Despertabas cada tarde así Sintiendo que no debía continuar así Pensar que aquella tarde fue Donde todo comenzó No te saco de mi mente Te pienso Ahí estoy grabando, yo creo Ok, ok Uy, espero ver Nos subimos a las conchas Bueno, no sé, algo se llama Algo así Ya, a empezar Es que esta mierda no tiene la vista ¿Y de qué me agarro? Yo lo agarro Yo lo agarro, pero grabe todo Yo quiero que salga todo Sí, pero ya está grabando Pero yo me voy a salir Si dice hijueputa no se lo vamos a poder enseñar a su mamá Esto es su jardín Me siento, me siento mucho mejor En este jardín Me tengo que confesar algo Ok Es que sí Me da demasiado miedo Usted fue la que me hizo subirme Sí, ya sé, es que es demasiado emocionante Pero no sé, no empiezo Pero es todo chiquitito Pero ¿Esto se baja solo? No sé No sé No, no Eso es al ocho Se ve la mierda Está bien Lo logra ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué son eso de mí? ¡Ay! Siento que me va a tener, me amos. ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? ¿Lloró? Gracias por ver el video.